Seguimos con más ABC Rural. En esta serie de materiales que hemos preparado con el ingeniero Javier González, sobre el encilado, la importancia que tiene el silo, cómo se empieza a hacer el silo ya desde el punto de arranque, cuando se corta el pasto, en este caso fue con pasto Camberún, ahora vamos a ver un sistema de silo, que es el silo bolsa. ¿Cómo se hace el llenado? ¿Cómo se realiza la compresión del material? Es muy importante seguir las técnicas para evitar que el aire sea un elemento contaminante. Vamos a ver después de cómo transportar este material. ¿Cómo se hace para que este tenga una buena conservación? Y algo fundamental, vamos a conocer cuáles son los enemigos que hay que tener cuidado para que esto tenga un buen fin. El silo bolsa es un aliado del productor, sobre todo en los momentos difíciles, cuando hay heladas o sequías. Este material que preparó el ingeniero González, permite a que el productor tenga forraje todo el año. Aquí lo que se hace es que el tractor llega con el acoplado, con el picado, entonces uno va poniéndole diferente aditivo, en otro caso, un aditivo que le ponemos para mejorar el picado de Camerún es un maíz molido. Es como ponerle un queso rallado encima del fideo, para darle un mejor sabor, mejor palatabilidad y también para lograr una mejor calidad del silo, contribuir a la calidad de ese picado que vino de la parcela. El reactor viene y se posiciona al costado de una máquina que es la que embolsa el silo, es la que carga. Esta máquina cuenta con una cinta transportadora, sobre la cual se echa el picado, digamos, o se realiza la descarga del picado que se trajo en la parcela. Esta cinta transportadora lo que hace es llevar el material, hasta un rodillo, hasta un sinfín que está dentro de esta máquina embolsadora, la cual hace que vaya introduciéndose el material a la bolsa. Por un lado, introduce el material en la bolsa, y por otro lado, compacta al material. Es el trabajo que realiza la embolsadora. O sea, sería como empaquetar y compactar. Esta embolsadora también trabaja con la toma de fuerza del reactor, trabaja con una revolución X del reactor, la toma de fuerza del reactor, y tiene algunos ajustes manuales que el operario va haciendo con el objetivo de que la compactación y el tensado, la tensión que recibe la bolsa, sea la adecuada. Porque a veces podemos caer en el error de que tensamos más en la cuenta y se rompe la bolsa. O no tensamos en la condición necesaria, y embolsamos un material, hacemos un silo de bolsa muy blando, por decirlo de una manera, lo cual queda mucho aire dentro de la bolsa, y eso sabemos bien que atenta contra la calidad del material que se quiere ensilar. Vemos que la descarga puede ser realizada tanto en forma automática como en los vagones forrajeros, porque tienen unos mecanismos que facilitan, digamos, la descarga en forma bastante rápida, pero también la descarga manual, como podemos apreciar, tampoco es imposible. Siempre lo que hay que tener en cuenta es también la sincronización. O sea, si la descarga manual está bien sincronizada y con la cantidad de gente indicada, también se puede hacer una descarga ágil del material. La otra cosa también que me gustaría destacar un poco es la duración que tiene el material ensilado. Sabemos muy bien que necesitamos aproximadamente 30 días para que la fermentación aproximadamente concluya, en un promedio de 25 a 35, 40 días, ya la fermentación prácticamente está concluida. Y otra de las cuestiones también que siempre nos pone en duda es hasta cuánto tiempo nos sirve el material ensilado, cuánto tiempo nos dura, cuánto tiempo nos sirve. Eso un poco también depende de qué tan bien se pudo haber realizado, hecho el ensilado. Si nosotros hacemos en buenas condiciones, hacemos un buen cerramiento, hacemos una buena compactación y observamos los detalles del proceso, ningún problema va a haber que dure un año, dos años, cinco años también. No hay ningún problema. Ahora, si tenemos un silo en el cual no se hizo una buena compactación, la carpa a los tres meses de haberse hecho el silo ya está rota, le entra agua, le entra aire, entonces evidentemente un silo pierde totalmente su valor y tanto su valor nutricional como también el valor en volumen, porque hay muchos desperdicios que no van a ser utilizados. Podemos ver también que en estas bolsas, por ejemplo, para hacer una relación muy práctica, muy rápida y aproximada, lo cual no quiere decir que sean valores absolutos, pero valores bastante aproximados. Por ejemplo, una capacidad, esta bolsa, decimos que tiene una capacidad aproximadamente de 90 toneladas, o sea, 90 mil kilos. Por ejemplo, si tuviésemos un rodeo de 100 vacas aproximadamente, que consuman en una época crítica, como el invierno, por una fuerte helada, no hay pasto, unos 30 kilos por animal, serían aproximadamente 3 mil kilos por día, teniendo en cuenta un rodeo de 100 vacas, consumiendo 30 kilos por cabeza por día. Ya tenemos ahí 3 mil kilos por día. Y si nosotros tenemos un consumo de 3 mil kilos por día, haciendo la cuenta en un mes, que promediemos que tenga 30 días, una bolsa de 90 toneladas, nos da para un mes de alimentar nuestro rodeo con ensilado. Y ahí uno va haciendo su planteo, va haciendo si cuánto tiempo de reserva quiere, si para cuánto tiempo quiere prevenirse, de qué tamaño de rodeo hablamos, para ir programando toda la reserva forrajera que va a tener. Dos enemigos mortales que tiene el silo, uno el aire y otro el agua. Por eso que insistimos en que el transporte, el acarreo, la cosecha, tiene que ser lo más rápido posible, se tiene que perder el menor tiempo, el proceso tiene que ser lo más corto posible, porque como dije hace rato, la fermentación ocurre en el momento que se hace el picado del material. Ahí es cuenta regresiva. Entonces el factor contacto con el aire ya entra a partir en cuenta regresiva. Y por otro lado, el factor agua, porque el agua lo que hace es, aparte de incorporar aire también por su composición, también contribuye a podrir el material. Sabemos que la presencia continua, permanente de humedad en cualquier cosa, pudre. Entonces todo el trabajo también, de buena siembra, buena cosecha, de ese lado se puede afectar. Por eso que es importante conservar bien el material, tapar bien, compactar bien, evitar si ocurren roturas en la bolsa, sellar enseguida, si hay algunos cortes, tapar, sellar, es todo lo posible, impedir la entrada de aire y de agua. Al finalizar estas bolsas, el sellado debe ser hecho en buena forma. Es muy importante el sellado de estas bolsas, para asegurar que no ingresen agua y aire. y aire.